Señor le bendiga más. Damos gracias a Dios por estar en la casa del Señor y por haber tenido la oportunidad de adorar su nombre. Amén. Damos gracias al Señor por este día. En este día tengo una palabra de Dios, aleluya, de bendición para nuestra alma y para nuestro espíritu. Amén. Así que en este día con alegría vamos a recibir esta palabra. Y yo le voy a invitar a que usted pueda acompañarme a Primera de Crónicas, el primer libro de Crónicas. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 21. Vamos a leer algunos versos en esta tarde, pero quiero que usted disponga su corazón a escuchar esta palabra tan tremenda que el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, ha traído mi corazón en este día. Y voy a, en el nombre de Jesús, con su ayuda, a dar esta palabra, que como decía el hermano, muchas palabras que salen de la boca del Señor son duras, son fuertes. Pero si el Señor lo trae, es porque Él quiere librarnos del mal. Amén. Cuando Dios trae una palabra de exhortación, no es para nuestra ruina, no es para nuestra caída, la palabra que sea pura, es para nuestro levantamiento, para nuestra restauración, para nuestra restauración y la presencia de Dios. Así que en esta tarde, al leer esta palabra, ponga todo su corazón, no para escucharte a mí, sino para escucharlo a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si ya lo encontramos al primer libro de Crónicas, capítulo 21, vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante. Vamos a leer algunos versos. Sería bueno poder leer toda la historia, pero por el causa del tiempo, vamos a leer algunos nada más. ¡Gloria al Señor! Alabamos el nombre de Cristo. Y la palabra del Señor nos dice, Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo también a Joab, y al príncipe del pueblo, y hacer censo de Israel, desde Beerserba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos, para que yo los sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más, y rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del Rey, pudo más que Joab. Salió portando a Joab, y recogió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y habiendo en todo Israel, un millón, cien mil, que sacaban espada, y dejando a doscientos setenta mil hombres, que sacaban espada. Entre estos, nos fueron contados los levitas, y los hijos de Benjamín. Porque la orden del Rey, era abominable a Jehová. Así mismo, esto desagradó a Dios, y dio a Israel. Gracias, que damos, Señor, por tu palabra en esta tarde. La bendecimos, Señor amado, en nuestro corazón, y disponemos todos nuestros seres, recibidos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Alabamos el nombre de Cristo. Bendito para siempre, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Aleluya. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta palabra, esta mañana, cuando mi esposo salía, hacia un mandado, muy temprano por la mañana, yo me quedé orando al Señor, porque tenía una palabra, pero quería que el Señor, me hablara a mi corazón, con esa palabra, primeramente. Pero mientras yo estaba orando, el Señor trajo esta palabra, y ha traído algo tan especial, y primero para mí, que quiero compartírselos en este día. Amén. Y cuando nosotros vemos este capítulo, en este libro, es como que este capítulo fue, está afuera, no se compara con los demás capítulos. Vemos a un David que viene con victoria, Dios le permite extender su territorio, le permite vencer a los reyes enemigos, cuando David está haciendo provisión, porque él quería levantarle casa a Dios, pero viene Dios y le dice, tú no vas a levantar casa, va a ser tu hijo, y David estaba en ese plan, de levantarle una casa a Dios, pero de repente aparece este capítulo, donde dicen que Satanás se levantó contra Israel, pero Satanás no usó uno de afuera, Satanás no usó palabra, ni tampoco ni crédulo, usó a David, y dice que Satanás incitó a David, a censar el pueblo. Voy a buscar, mencionar la palabra incitar, y significa estimular, la palabra incitar significa mover, significa alentar a tener una acción definida, y dice que Satanás motivó al corazón de David a hacer un censo. Cuando yo fui a investigar la palabra censo, en lo que quiere decir en la Biblia, hoy aquí en la actualidad, Estados Unidos pronto vamos a tener un censo, ¿verdad? Ya estaba hablando, quieren saber cuánta gente hay en Estados Unidos, y pareciera que es una cosa que es para bien, pero si usted se va a lo bíblico, el censo en la Biblia, para que sea de bendición solamente la que lo tenía que mandar Dios. Y bíblicamente, para Israel ha habido dos censos, uno, al salir de Egipto, y dos, después que Egipto, Israel, cayó en pecado, adorando a Dios. Usted me preguntará, ¿por qué es tan importante la palabra censo? Dice la Biblia que después que el pueblo de Israel salió de Egipto, en los pies del monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés cuenta, al pueblo de 20 años para arriba, y dice que tomó por familia, tomó por casa, por tribu, y había un número de israelitas, pero la Biblia, en el capítulo número uno del libro de números, si usted lo puede leer, dice que había una cantidad de israelitas, y una cantidad de gente, una cuchedumbre de otros pueblos que salieron con Israel, y a eso no lo contaron. Solamente al pueblo de Israel, bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando vemos aquí que David fue motivado por Satanás a hacer el censo, vino una gran catástrofe sobre Israel. Dice que el pueblo de Israel comenzó a morir, a causa de este censo, dice que murieron 70 mil hombres. Cuando David estaba en este proceso de hacer el censo, hubo una voz de alerta, y fue Joab. Joab le dijo, Señor, Dios le añada cien veces a la cantidad de hombres que salen a pelear por ti, pero no hagas esto, porque esto va a ser un pecado para el pueblo. ¿Y por qué era un pecado? Porque Dios no lo estaba mandando, pero Dios no le mandó a David a hacer un censo. En el capítulo 31 del libro de los censos, de Éxodo, hay una ley que Dios le dijo a Moses, cuando tú cuentes al pueblo, le vas a pedir una cantidad para que ellos rescaten su vida. Y cuando David provocó el censo, en ningún momento le dijo al pueblo, pero no tiene que pagar para que rescaten su vida, porque lo voy a contar. Sino que él mismo fue y lo contó. Y dice que Dios empezó a matar al pueblo. Es una historia tremenda, que si usted aprende a buscar los detalles de esta historia, a mi corazón me impactó, porque la palabra censo, en la Biblia, significa el que levanta tu cabeza. ¿Qué significa la palabra censo? El que levanta tu cabeza. Y ahora puede entender por qué era tan importante para Dios el censo. Había salido al pueblo de Israel de 400 años de tu actitud, y un esclavo no puede mirar los ojos a su amo, tiene que estar con su cabeza en el piso, y tiene que obedecer lo que su amo le dice. Israel es como un cautivo por 400 años, golpeado, lastigado, humillado, sin posesiones, ellos no tenían derecho a nada, pero cuando Dios los sacó de esa escravidura, los censó, porque les levantó la cabeza para contarlo, para darle libertad, para darle derecho a una tierra, cosa que se había prometido, Dios venía a cumplir sobre Israel la profesa que le había dado a Abraham. Para Dios, censar al pueblo y levantar de la cabeza, es sacarlo de la humillación, es sacarlo de la pobreza, es sacarlo del menosprecio que tenía Egipto sobre el pueblo de Israel. Pero David censó al pueblo, pero ¿qué tenía David para dar al pueblo? ¿Cómo podía levantar de la cabeza a los hombres? Un hombre, no podía. Por eso es que Dios se dignó con David y vino contra el pueblo. En esta tarde, mis amados, quiero decirles que hay uno que te levanta la cabeza, que aunque el enemigo a que Dios tenemos se ha agachado y mucho tiempo nos tuvo agachado, pero vino uno que nos libertó para siempre, ese es Jesucristo de la fe. Amén. Él es el que nos levanta la cabeza y David sabía de eso en el Salmo capítulo 3. Cuando yo descubrí esta palabra, nada, yo me gozaba porque cuando oraba con mi esposo, él usa siempre el Salmo 3.3. Tú eres el que, mi escudo, el que me rodea con su gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Aleluya. Él es el que me hace contar. El diablo lo humilla. El diablo para Dios no significaba nada. Para el punto no significaba nada. Pero Dios nos levanta la cabeza y nos comienza a contar. Ahora aquí es una posición en mí. Ahora es algo importante en la mano de Dios. Aleluya. Él es el que nos levanta la cabeza. Mientras estamos por la cabeza agachada no podemos ser contados. Mientras andamos tirados en el piso, mientras andamos humillados no nos pueden contar. Pero cuando Dios nos levanta la cabeza, cuando Dios nos pone derecho, cuando Dios nos pasa sobre nuestros pies y dice vamos a contar al pueblo de Dios porque lo vamos a sacar de una posición y lo vamos a poner en otra. La palabra del Señor nos dice en el libro de Colosense que Él nos ha sacado del reino de la tierra y nos ha puesto en su reino de luz. Aleluya. Él nos ha sacado de la escravitud y nos ha traído la libertad. Por tanto ahora podemos tener nuestra cabeza levantada, podemos mirar hacia el cielo, podemos mirar nuestro futuro de una manera diferente. El pueblo de Israel estaba pagando las consecuencias de un hombre que mandó hacer algo que Dios no lo había mandado. Por tanto en esta tarde la palabra que el Señor ponía en mi corazón es que tengamos cuidado, que tengamos cuidado con todo lo que hay en nuestro corazón. David se levantó un día y dijo voy a censar al pueblo. Dios no lo había mandado a hacer eso. pero tomaba el consejo pronto y sabio de aquellos que estaban a su alrededor y le dijeron no hagas eso porque eso va a ser pecado a él. Pero él no oyó otro consejo de Dios oiga a aquellos que le rodean cuando le advierta de lo que usted está haciendo. Yo no sé cuántas ideas hay en su corazón ni cuántas decisiones usted está por tomar. pero en esta parte el Señor te dice ten cuidado con las decisiones que vas a tomar porque la decisión que tomó David no solo afectó a él afectó toda una nación y hubo mucha gente muerta por causa de la decisión que tomó David por hacer algo que Dios no le mandó a hacer. Número dos no escuchó el consejo escuche a los que le rodean porque puede ser la voz de Dios que le está evitando de caer usted en una desgracia y llevar a su familia o llevar a una nación hoy vemos como las naciones están sufriendo grandes estragos pero es por las malas decisiones que están tomando los gobernantes. En el pueblo de Israel hubieron 70 mil muertos porque David decidió hacer algo que Dios no le mandó a hacer. Vemos aquí como Dios se dignó contra el pueblo de Israel y contra David bendito sea el Señor. Conocemos que Dios cuando hace las cosas lo hace con un propósito y es ahí que Dios censó el pueblo dos veces cuando lo sacó de Israel para mostrarle la nueva posición que les iba a dar pero luego cuando ellos habían caído en pecado habían sido seducidos por sus enemigos y habían caído en fornicación y en adoración a Dios en paganos. Cuando Dios miró a eso dice que cayó una portandad sobre el pueblo de Israel y ahí hubo mucho pueblo muerto y Dios mandó a por ser que los contara ¿para qué? Para restaurarnos de la caída que ellos habían tenido. Cuando Dios hace algo mis amados hermanos lo hace con un propósito para cambiar nuestra posición. Así que en esta tarde deje que el Señor le levante la cabeza deje que el Señor le saque de la posición que usted está y lo ponga en una mejor posición que lo saque de la esclavitud y lo lleve de libertad que lo saque de la enfermedad y lo ponga en la salud que lo saque de la pobreza y lo lleve a la abundancia porque eso solamente lo puede hacer el Señor. Yo puedo tener poco las intenciones con usted pero nunca podría hacerlo como el Señor lo va a hacer porque Él es el que tiene el poder. David no podía darle nada nuevo al pueblo de Israel al contarnos ellos tenían que pagar su rescate y David no les había perdido por tanto nadie se preparó para esa situación y por eso que empezaron a morir. Pero miren lo que hizo el Señor le manda un profeta a David y le dice si usted lee el verso 11 rapidito vamos a ver el verso 9 el verso 8 dice entonces David dijo a Dios he pecado gravemente al hacer esto te ruego que quites la iniquidad de tu pueblo porque he hecho muy locamente bendito sea el Señor no hagamos locuras en la presencia de Dios porque todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia y no solamente sobre nosotros hermano querido la consecuencia va a venir sobre su casa la consecuencia puede venir sobre la iglesia la consecuencia puede venir sobre el pueblo completo sobre la nación las locuras que muchas veces Satanás nos empuja a hacer tienen una recompensa tienen una una se me va a dar tienen una consecuencia en todo lo que nosotros hagamos así que tengamos cuidado David lo reconoce este caractualmente ayúdate a librarte de lo que yo estoy haciendo y Dios le manda al viviente y le dice ve y habla a David y dile así han hecho como tres cosas te propongo mire la misericordia de Dios es tan grande que podría haber decidido eliminar a David y eliminar a todos los que estén de acuerdo con él pero Dios viene a David y le dice tres cosas que voy a proponer te voy a dar un último choro como dicen los muchachos de la escuela tienes para elegir ¿cuál es la lección que tiene David y dice te propongo que escoja una de ellas para que yo hablo contigo ¿cuáles eran las proposiciones de Dios? tres años de hambre tres meses ser derrotado delante de tus enemigos o tres días de mortandad sobre el pueblo en el verso 13 entonces David dijo almar el profeta de Dios estoy en grande angustia ruego que yo caiga en las manos de Jehová porque sus misericordias son muchas en extremos pero que no caiga en las manos de los hombres David conocía a Dios pero también David conocía a sus enemigos él había destruido todos los reinos que estaban a su alrededor los había humillado los había rematado sus tierras David había sido fuerte con sus enemigos Rosita y hoy Dios le dice te propongo que caigas tres veces en las manos de tus enemigos sonido a mí lo que había hecho con sus enemigos por tanto no me convenía caer en las manos de sus enemigos pero tampoco pero tampoco quería pensándole hambre dijo mejor que yo caiga en las manos de Jehová porque Dios tiene mucha misericordia aleluya en esta parte el Señor el Señor te dice estoy esperando que apriese mi sinicordia no quieras caer en las manos de sus enemigos sus enemigos no son su hermano ni su vecino ni su pariente su enemigo es el saldamento del infierno con el cual usted se levanta todo el tiempo a mal de defender que usted predica que Cristo ha venido a deshacer la zona del diablo pero muchas veces con descuidado y somos entregados a mal de esos enemigos y esos enemigos no tienen piedad de tu alma esos enemigos no tienen piedad de tus hijos ellos quieren la destrucción de tu familia así que tengamos cuidado con lo que nosotros hacemos en esta parte viene la palabra como una advertencia yo no sé que es lo que usted está por decidir pero tenga cuidado porque hay un enemigo que anda detrás de usted anda un enemigo detrás de él que está esperando que no haya una locura para que no caiga en sus manos y lo que él quiere destruirnos y puede ser que es por mi locura que arrastre a mi familia arrastre a mi esposo arrastre a mi hijo arrastre a la iglesia tenga cuidado mi hermano yo no sé por qué Dios trae esta palabra pero siento el espíritu que le advertirle a usted a usted como joven a usted como esposo como esposa cuídese busque la presencia de Dios no se deje motivar por el enemigo o ir en contra de lo que Dios ya le ha dicho también conocía la ley mi hermano el rey el sacerdote y el profeta conocían muy bien la ley y ellos sabían que había una ley que decía que de todo aquel que fuente al pueblo tenía que pagar una recompensa no hay que hacer no hay que hacer la cosa por hacerla Dios sabe que han mandado muy exactos y debemos sujetarnos a su palabra porque las consecuencias pueden venir y ser catastróficas tres cosas te propongo pero David apeló a la misericordia de Dios y él dijo mejor que yo caiga a las manos de Jehová que tiene mucha misericordia y no caiga a las manos de los hombres así que Jehová dio una pez en Israel y murieron en Israel 70 mil hombres y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla pero cuando él estaba destruyendo vino Jehová y se arrepintió quiera Dios que se arrepienta Dios del mal que piensa ser sobre esta tierra hermanos queridos el juicio de Dios viene el juicio de Dios viene pero oremos al Señor que tenga misericordia que lo oraba a nuestra hermana Silvia hay mucha familia que todavía no es salvo hay mucha gente que necesita conocer de Cristo y usted y yo somos responsables de esas almas hay que predicar el ángel hay que cuidarse de esa locura que el enemigo quiere que la iglesia cometa el desmayo que hoy viene en el pueblo de Dios hace que mucha gente se pierda mucha gente ha tocado la iglesia y la iglesia porque los pastores y los líderes están saliendo de la ley de Dios hermanos queridos muchos han quedado decepcionados caídos en el camino por la mala obra de los hombres Dios no se ha equivocado Dios no te ha faltado Dios no te ha contaminado Dios no te ha decepcionado es el hombre mira Dios levántate toma fuerza de Dios para poder apelar su misericordia si el hombre te ha fallado Dios no te ha fallado ay voy a mirar a Dios hermanos porque es el único que nos levanta la cabeza al único que le importa que tú fuertes es a Dios el hombre nada puede ser por nosotros aun cuando nos ven caídos más abajo nos ponen porque nos critican porque murmuran de nosotros porque no nos tienden la mano porque prefieren ver los caídos a levantarnos somos injustos quiera Dios que nos ayude dice que Dios se advirtió y le dijo al ángel más allá detén tu mano el ángel de Jehová estaba junto a la era de un ángel en un seo y alzándola vi sus ojos vio al ángel vio al ángel que estaba entre el cielo y la tierra y con su espada fuera de su mano dispuesto a cumplir el juicio de Dios así veo la mano de Dios en esta tierra de amado Dios está esperando que el mundo se arrepienta para no caer con el juicio sobre la tierra y lo dice que David dio al ángel aleluya gloria a Dios entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro cubierta de silicio y dijo David a Dios y esta es la oración que tocó mi corazón no soy yo el que hizo contar al pueblo yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal pero estas ovejas que han hecho Jehová Dios mío sea sobre ahora tu mano contra mí y la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo la confesión es lo más grande que nosotros podamos tener cuando nosotros reconocemos el mal y confesamos dicen que Dios tiene misericordia David ve al ángel ve la mano de Dios que va a venir en contra de un pueblo que era inocente hay familias que son inocentes pero que están pagando el castigo y que es la mala decisión de un hombre hay familias que están bajo el castigo bajo el pechudo de la destrucción por causa de la mala decisión de una mujer o de un hombre de no someterse a la palabra de Dios hay naciones que están bajo el castigo vemos una Venezuela que los niños pelean con la razura porque no hay comida por esos niños no hicieron nada pero hubo el trabajador que lo entregó a los chomales y a todas las cosas de la brujería a su nación él ya se murió ya se fue pero hay alguien que está pagando las consecuencias de esas decisiones amados que no sea su familia la que tenga que pagar las consecuencias por alejarnos de Dios por alejarnos de su presencia por ser rebeldes por ser duros de no entender lo que Dios nos está mandando hacer pero David y con todos los que estaban con él hicieron algo y es lo que el Señor me dijo en tercer punto dice el ángel de Jehová ordenó a Gar que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornay de Museo entonces David subió conforme a la palabra de Gar que le había dicho en el nombre de Jehová Dios está buscando un gesto de obediencia Dios está buscando un gesto de obediencia lo único que puede ganar el juicio de Dios es la obediencia y David dice que agarró y fue donde Dios le dijo compró la era el dueño de la tierra le quería regalar la tierra le quería regalar los animales y todo lo que necesitaba para el holocausto pero David sabía que había una cantidad que tenían que pagar para el rescate de la vida de la gente que estaba muriendo por tanto él pagó por la era pagó por los dueños pagó por todo lo que iba a usar como una ofrenda para Dios hay que pagar hay que hacer un sacrificio y no un sacrificio como lo que hizo David Dios ya no quiere animales muertos pero hubo un sacrificio mayor que ya lo pagó Cristo él pagó el rescate por nuestras almas él pagó el precio que nosotros teníamos de pagar por nuestros pecados así que en este día nosotros tenemos que hacer un acto de obediencia no para ir a juzgar una era no para ir a compurar un juegue lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios mirar a Cristo grabando la cruz del calvario mirar el dolor que él sufrió por mi culpa él no era culpable yo sí pero él ese Dios podía poder morir por mí para que yo pudiera tener la oportunidad de levantar mi cabeza de poder levantarme de mi pobreza de mi enfermedad lo que está buscando el Señor es un acto de obediencia pero una obediencia que se ajuste a lo que Dios está diciendo no para que yo creo que le puede ayudar muchas veces la ofrenda que le llevamos a Dios es lo que yo quiero es lo que a mí me sobra lo que yo pienso que puede ser posible pero hay una orden de parte del Señor hay un mandato de parte de Dios y eso es lo que tenemos que cumplir así que en esta tarde mis amadas quiero decirles que esta palabra es para nosotros en este día gracias